El mes de enero ha sido un mes donde se incrementaron los homicidios, sobre todo en el municipio de Tijuana y en el municipio de Mexicali. Aquí en Tecate solamente ha habido un homicidio en lo que va del mes y que realmente, bueno, yo se los he comentado, nos mantiene muy ocupados a la Procuraduría. Nosotros iniciamos con fortalecer precisamente la unidad, sobre todo la de Tijuana, la unidad de homicidios en cuanto a personal, agentes del Ministerio Público que están trabajando, que son de Mexicali y que llegan a la unidad en Tijuana a fortalecer en lo que es el trabajo de investigación y de integración de expedientes. Y aparte traemos el trabajo con el grupo de coordinación que cada, sobre todo, cada semana se reúne para un cambio de estrategias y trabajo. Es algo que nos mantiene preocupados y muy ocupados, no solamente a Procuraduría, sino a todas las corporaciones que estamos en el Estado. No parece que estos trabajos se están dando el resultado que deberían de dar, ¿no? Bueno, definitivamente yo les comento el incremento, pues yo no puedo decirles que no existe, ¿verdad? La verdad es este. Les estoy comentando que está haciendo Procuraduría internamente precisamente para fortalecer la unidad de homicidios, que es precisamente con más agentes del Ministerio Público. Estoy trayendo agentes de Mexicali precisamente a apoyar a la unidad aquí. Y sobre todo el incremento también de policías ministeriales. El licenciado González, que es el subprocurador de investigaciones especiales, ya ha estado trabajando en la entrevista porque siempre es importante el perfil del personal que está en esas áreas. Entonces el trabajo pues lo estamos haciendo, esperemos ya que los resultados sean tangibles en cuanto a ese tema. Al finalizar año hubo detenciones muy importantes, se consignaron algunos asuntos, sobre todo en el área de homicidios, donde tenemos ya órdenes de aprehensión vigentes y que todo el grupo de coordinación las está trabajando.